Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este humilde canal, Toti Explorer, donde encontrarás de todo un poco, todo lo que tenga que ver con lo paranormal, con los misterios de la vida, las leyendas, narraciones, mitos, todo lo relacionado con lo misterioso, hoy abrimos nuevamente este tema llamado el caso de, así que ponte como, que es lo que vas a escuchar a continuación, te dejará mucho que pensar, así es, mucho de que pensar, también te recuerdo, que puedes dejar tu like, compartir, para llegar a más personas, y más personas sepan, de estos contenidos que vayan haciendo, y si no estás suscrito todavía, te invito a que te suscribas, actives esa campana de notificaciones, que tienes ahí al ladito, de la suscripción, para que te lleguen todos los contenidos que vayas haciendo, esta noche, tarde, mañana, en el horario que estás escuchando, les hablaré sobre el parricida de Luque, este caso, tiene aproximadamente 20 años, este señor, mató a sus padres, al enterarse de una cosa, si quieres saberlo, ponte como, que aquí empezamos, bienvenidos, la historia comienza así, eran las 2 de la madrugada, el 13 de enero del 2002, cuando vecinos del segundo barrio, se vieron sobresaltados, porque estaban escuchando disparos de arma de fuego, y inmediatamente, llamaron a la policía, una patrulla, llegó al sitio, y encontró en la vía pública, a Ricardo Constantino Villalba Patiño, y Lorenzo Miranda, el primero de ellos, tenía un arma de fuego, con el que estaba realizando disparos al aire, ambos fueron detenidos, y llevados a la comisaría, pasaron las horas, y cerca del mediodía, ambos jóvenes, quedaron libres, el llamado Villalba Patiño, volvió a su casa, pero los vecinos, aparte de los disparos, denunciaron que hace días, no veían a los padres de Ricardo, entonces, los uniformados, volvieron a la casa de los Villalba, para verificar esa denuncia, al llegar, fueron recibidos por Ricardo, quienes les dijo, que sus padres estaban de viaje, supuestamente, los policías sintieron, que desde el patio de la vivienda, venía un fuerte olor, por lo que, pidieron entrar, y verificar, como, el muchacho se negó, a dejarlos entrar, se tuvo que convocar, al entonces fiscal, Francisco Vergara, quien, munido, con una orden judicial, allanó la vivienda, Castorina Patiño, de 41 años de edad, era una ama de casa, y estaba casada con Constantino Villalba, de 59 años, quien se desempeña, como, sereno, en un taller mecánico, ubicado en la capital de Paraguay, Asunción, El matrimonio, tenía, una costumbre, que era que, cada mediodía, alimentaron, a varios perros, callejeros, a los que, les dejaba, todos los días, comida, y agua, los ponían, en la vereda, de su vivienda, esta costumbre, ya era bien conocida, por los animales, que, día, tras día, se presentaban, con puntualidad, inglesa, al portón, de la familia, para comer, a los vecinos, los llamó mucho, la atención, que en ese caluroso, enero del 2002, ya pasaron, varios días, en que los perros, venían a buscar, su ración, diaria, pero, nadie, les dejaba, alimentos, esa situación, es la que, le alertó, y dieron aviso, a los policías, y, aquí, viene, la noche, de furia, tras, una, revisión, de la vivienda, los policías, no encontraron, a los padres, de Ricardo, pero, el fuerte, olor, inundaba, el lugar, normalmente, cuando, uno, siente, nervios, es, porque, algo, hizo, y, en el caso, de este, joven, comenzó, a ponerse, nervioso, y, mientras, que, estaba, siendo, interrogado, sobre, el, para, adentro, de los, dueños, de la casa, lanzó, una, fuerte, confesión, que, dejó, paralizado, a los agentes, que, decía, así, yo, maté, y, los enterré, en el patio, fríamente, dijo, así, el joven, Ricardo Villalba, confesó, que, estaba, cansado, de los maltratos, de lo, que, él, era, víctima, de parte, de su madre, y, de su padre, pero, el, ocho, de enero, del, dos, mil, dos, en horas, de la noche, una vez, más, tuvo, una discusión, con su madre, la situación, fue, subiendo, de tono, y, en un momento dado, siempre, a decir, del joven, Castorina, le dijo, que, estaba, cansada, de él, y, que, ni, siquiera, era, su hijo, muy fuerte, no, que, fue, adoptado, fue, entonces, que, Ricardo, fue, a buscar, el arma, de fuego, de su padre, y, abrió, fuego, contra, su madre, a quien, mató, a varios disparos, luego, fue, hasta, la pieza, donde, descansaba, Castor, Constantino, y, lo, atacó, con, un, hacha, le, destrozó, el, rostro, y, le, amputó, varias, piernas, luego, de matar, a sus padres, el muchacho, hizo, dos, fosas, en el patio de la vivienda, en una, enterró a su madre, en el caso de su padre, le había cortado las piernas, metió, el cuerpo, en un tambor, que, luego, arrojó, al segundo hoyo, que, hizo, y, también, sepultó, después, de eso, Ricardo, se pasó, bebiendo, y, escuchando música, a todo volumen, con su amigo, Lorenzo, Miranda, hasta, el, trece de enero, fueron, detenidos, por hacer disparos, al aire, Ricardo, en un principio, dijo, que cometió, el, parricido, y, que, su amigo, Lorenzo, le ayudó, a acabar, las fosas, para, enterrar, a sus padres, sin embargo, el, juicio, no, se pudo, aprobar, y, se asolvió, la pena, a Lorenzo, Miranda, pero, Ricardo, Villalba, lo, condenaron, a 24 años, de cárcel, actualmente, Ricardo, sigue preso, en la cárcel, de Tacumbo, según, dicen, desde, el, presidio, el, parricida, a Luque, tiene, una, buena conducta, hace, trabajos, de, talabartería, en la prisión, y, concurre, a una, de las, iglesias, que opera, dentro del penal, dice, que, habla, poco, tiene, una, hija, quien, no, ve, hace, más, de, diez, años, y, su deseo, de salir, libre, e, ir a buscarla, para, retomar, la, relación, que se cortó, cuando, fue, detenido, muy, perturbador, caso, no, este, joven, harto, de, los, maltratos, de, los, padres, adoptivos, porque, recuerden, que, según, su madre, le dijo, él, era, adoptado, y, porque, tenía, que, aguantar, a, un, hijo, que, no, era, suyo, entonces, uno, se pone a pensar, porque, lo, adopto, si, al final, le acabó, también, así, lo, maltrataría, no, pero, eso, no, justifica, lo que, hizo, ese, macabro, acto, lastimosamente, así, terminó, para, los, padres, adoptivos, a, su, madre, con, escopetazos, y, a, su, padre, con, un, hacha, luego, le, amputó, las, dos, piernas, ¿tú, qué opinas, al respecto, a esto? Deja, tu, comentario, en la cajita, de comentarios, aquí, abajo, de este, video, aquí, abajito, deja, tu, comentario, déjame, una, opinión, algo, que, hayas, pensado, sobre, esto, próximamente, estamos, trabajando, para, traer, otra, narración, más, gracias, gracias, a todos, por acompañarnos, esto, es, Toti, Explorer, nos vemos, en la próxima, adiós, y, tío, 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 Gracias.